La noticia no da espera, así lo entendemos en hoy mismo, es por eso que somos el referente de inmediatez número uno en Honduras. Los accesos hacia el Congreso Nacional aún permanecen como desconocidos, ninguna persona se ha hecho presente. Haciendo que se cumpla el toque de queda. Nos encontramos en el sector 7B de la colonia Villanueva. Entérese primero, antes de salir de casa, conozca las noticias que marcarán su jornada. Hoy mismo le brinda cobertura desde los cuatro puntos cardinales de Honduras. Santa Bárbara. ¿Por qué no dan la cantidad de muertos? 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 ¿Es por rendir cuentas? Desde las primeras horas de la mañana hasta cuando cae la noche, el mejor equipo periodístico asume con responsabilidad la inmediatez de la noticia. Hoy mismo conectado con el mundo y con un destacado equipo de periodistas para actualizar a los hondureños los siete días de la semana. Los primeros en el lugar de los hechos. 24 horas de información. Las mejores coberturas de última hora y transmisiones en vivo en todas sus emisiones. Las noticias como son. Todos los días del año. La última hora siempre es primero. La última hora siempre en hoy mismo. Congreso Nacional aprueba ampliación de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal por 45 días más. El nuevo Código Penal deberá entrar en vigencia el próximo 25 de junio. 40 migrantes hondureños que retornaron desde México fueron enviados hoy a cuarentena a la Villa Olímpica en Tegucigalpa. Copeco mantiene alerta verde para la zona costera del Golfo de Fonseca. Ya son tres los menores fallecidos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a causa de la enfermedad de Kawasaki vinculada al COVID-19. Buenas tardes, gracias por acompañarnos este sábado, 9 de mayo. Vamos a iniciar saludando a nuestros compañeros con señales en directo en el norte del país. En San Pedro Sula, Jason Maldonado. En Choloma, Cortés, se encuentra nuestro compañero Daniel Mejía y aquí en la capital Francis Espinal. Jason, nos quedamos con usted y lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Así es, muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, Cindy Valeriano, televidentes de Noticieros. Hoy mismo a esta hora me acompaña el ingeniero Leo Castellón, quien es el superintendente de Alianzas Público-Privadas. Para que nos den más detalles referentes a las pruebas de COVID que se han realizado en la empresa nacional portuaria. ¿Cuáles son los resultados hasta esta hora y qué acciones se estarán tomando? Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cindy en estudio a todo el pueblo hondureño. Y en efecto, quiero totalmente descartar la noticia que había salido de un posible paro de los puertos. Los puertos no se están parando, los puertos están sumamente organizados y son instituciones que están cercanamente vigilados, protegidos y controlados. Desde los concesionarios, tanto en la terminal de contenedores como en la terminal de graneles en Puerto Cortés, como la empresa nacional portuaria. Y todos los actores que forman parte de la cadena logística, aduanas, marina mercante, la CNPP, la UPP. Y todos estos actores que forman parte de la protección del engranaje logístico a través de la carga y descarga de los buques. Que forman la parte principal para el transporte de mercaderías, alimentos y todo lo relacionado a la carga de importación y exportación también en todo el país. Y es por eso que la empresa nacional portuaria y los concesionarios están haciendo constantemente pruebas, pruebas contra el COVID para determinar en una etapa temprana las personas que pueden estar contagiadas y ponerlos en un aislamiento profiláctico. Posteriormente se hacen las pruebas por PCR y se determina si las personas están en condiciones positivas de COVID para hacer entonces el aislamiento. Y se le da un seguimiento a través de la plataforma que han establecido las terminales portuarias para determinar los nexos epidemiológicos y poder también aislar el resto de la gente. Es decir, hay un programa bien montado, hay un plan de contingencia, hay un plan sumamente específico en función de proteger toda la actividad portuaria, sobre todo las operaciones que tienen que ver con esa carga y descarga de los buques, de mantener esas pruebas para mantener la operación y el flujo de la carga a través de estos engranajes principales logísticos que suplen el país en esta crisis que tenemos en este momento. ¿Cuántas pruebas se han hecho y cuántos han resultado positivos? Aproximadamente 400 pruebas rápidas se han hecho, desde los concesionarios hasta la gente de seguridad de la empresa nacional portuaria. De esos son pruebas rápidas que salen algunos contagiados. Posteriormente se hace el RPC para determinar si en efecto están contagiados y pues hasta el momento han habido nueve personas que pertenecen principalmente a la unidad de protección portuaria, que es el cerco de seguridad que tiene en este caso Puerto Cortés. Sin embargo, se ha activado un protocolo de seguridad donde en caso de contagio en la parte de seguridad del puerto será relevado por la fuerza naval de Puerto Cortés, que en este momento ya están capacitados para hacerlo. Pero de eso se trata, de hacer pruebas de detección temprana y de aislamiento de la gente, tanto para proteger los nexos que ellos tienen con las personas que han entrado en contacto, como para proteger la actividad portuaria. Pero quiero hacer énfasis que hay muchos actores involucrados en todo este proceso y el puerto es bien difícil que se pare. Las probabilidades de que se pare un puerto con todo el nivel operativo que tiene y con este esquema que se ha montado de análisis es muy difícil que se pueda parar. Así que quiero descartar cualquier probabilidad que los puertos puedan pararse y pues la actividad continúa normal, no solamente en Puerto Cortés, sino que también en San Lorenzo y en Puerto Castilla. Y estos nueve que dieron positivo, ¿dónde están aislados? Esos nueve están aislados en sus casas. Por otro lado, también están los agentes externos a la portuaria que velan por esta emergencia, que es el Ministerio de Salud, que en este caso hemos estado colaborando junto con las concesiones también muy de cerca. Y está el CODEM, que es el Comité de Emergencia de Puerto Cortés, que es presidido por el alcalde de Puerto Cortés. Y ellos se encargan también de montar esos cercos epidemiológicos y mantener a la gente aislada en sus casas hasta que se realice una segunda prueba y puedan estar seguros de que van a retornar en un ambiente de seguridad al trabajo. Ayer se realizaron 100 pruebas, ¿qué resultado dieron? Ayer se realizaron 200 pruebas, 100 de las cuales fueron en la parte operativa. Y la parte operativa del puerto es la parte que tiene que ver con el arribo del buque, la descarga del buque y la carga en exportación. Y se ejecutaron, de las 200 pruebas, se ejecutaron 100 en la parte operativa. De esas 100 pruebas que se ejecutaron no salió ninguno positivo, todos fueron negativos. Lo que significa que los puertos, y en este caso los operadores y los concesionarios, están usando todas las medidas y están haciendo todas las observaciones para que la gente esté debidamente protegida. Y no solamente se le hace la prueba al personal operativo, sino que también se le está haciendo la prueba a la gente que suple la comida, por ejemplo, la cadena alimenticia, para asegurarse de que la gente que le lleva la alimentación a la operación portuaria están también sin ningún síntoma y evitando cualquier riesgo de contagio para la actividad portuaria. Entonces, podemos estar totalmente seguros de que el puerto está bajo una vigilancia permanente, está bajo pruebas constantemente y se están haciendo las acciones necesarias en caso de que hubiera algún contagio para que los puertos no separen. Ingeniero, también se ha cerrado este día la aduana del Florido en Copán. Esa noticia la escuché, eso le corresponde a la autoridad aduanera. Ahora, supongo que hubo algún contagio por ahí, sin embargo, existen otras aduanas alternativas que pueden hacer uso, la carga en importación e importación. Sin embargo, esa información es exclusiva de la autoridad aduanera. Muchas gracias, muy amable. Al ingeniero Leo Castellón, quien es el superintendente de Alianzas Públicas Privadas de nuestro país, que nos ha confirmado esta noticia de última hora aquí en la zona norte del país. Con este informe, Cindy Valeriano, televidentes de Noticieros, hoy mismo yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Aquí en la capital hacemos un contacto con Francis Espinal. Francis, ¿cuántas colonias y barrios en el Distrito Central cuentan con COVID-19 en este momento? Adelante. Así es, Cindy. En declaraciones del doctor Harry Book nos informaba que hoy fueron intervenidas 15 colonias, entre ellas dos nuevas, el sector de la montaña de Azacualpa y también la colonia Villa Vieja, aquí en la capital, debido a que con los últimos casos reportados ayer, fueron 10 colonias más las que se sumaron a casos de COVID. Escuchemos. El día de ayer fueron reportados 18 casos positivos nuevos, que agregamos entonces y hacemos un acumulado de 272 casos de pacientes positivos con COVID-19 por PCR en tiempo real. De esos 18 casos al día ayer aumentamos a 10 colonias más, por lo tanto hoy tenemos 111 colonias en todo lo que es la capital, donde hay uno o más de los casos. Se está diseminando por todo lo que es la capital, es lo esperado. Nosotros tenemos proyectado para el 15 de este mes un promedio de 340 a 400 casos, y hoy llevamos a 276. Quiere decir que lo importante es que actualmente tenemos identificados casos por casos, colonias y barrios, y tenemos direcciones de todos los contactos directos y directos, por lo cual vamos haciendo bloqueos gradualmente, y hemos observado que lo vamos a lograr si usted, pueblo capitalino, nos apoya. La zona más afectada actualmente y el epicentro, el segundo epicentro fuerte, es la colonia de las torres. Solo el día de ayer tuvimos 7 casos, por lo tanto ahí tenemos ya 40 casos positivos alrededor de las torres, La Rosa, el Recreo y Camposiego también. Por lo tanto, es estar pendiente. Por favor, si ustedes ven las brigadas de salud, son personas que van a hacer el bien y no hacer el mal. Es un trabajo que se hace diariamente, por eso recordarle a usted que esté en casa, en población, que no sienta temor cuando vea personal preparado con todo el equipo de bioseguridad, porque anda realizando cercos epidemiológicos para realizar pruebas, para conocer qué persona podría ser una sospechosa de COVID-19. Tenemos información actualizada, Cindy, que sé que usted lo va a dar como lo último en noticias, ya que aumentan, han aumentado en los últimos minutos las colonias con casos de COVID en la capital. Esto es Lo Último en Noticias. Y se lo presentamos a usted, televidente, como Lo Último en Noticias. Cinco colonias y barrios más se suman en el Distrito Central con COVID-19, que registran COVID-19 y ahora son 116 barrios y colonias afectando a 266 personas. Esto solamente en el Distrito Central es lo último que tenemos que informar acerca del COVID. Esto es Lo Último en Noticias. Una balacera se registra en el norte del país. Daniel Mejía, adelante. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras Cindy y Valeriano, televidente de Noticieros hoy mismo a través de la señal de TSI. Hace unos par de minutos en el Boulevard del Norte, frente al barrio La Primavera, se ha reportado una balacera. Como resultado, una persona gravemente herida que fue trasladada por un vehículo particular hacia un centro asistencial de la capital industrial de San Pedro Sula. Miembros de la Policía Nacional han llegado al propio lugar de los hechos. Quienes siguen recabando, investigando sobre esta balacera ocurrida en el semáforo más conocido del frente a la gasolinera Texaco o al barrio La Primavera. Hasta el momento se desconoce el móvil y el nombre de la persona quien fue herida por sujetos desconocidos. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma, donde se ha reportado una balacera hace unos par de minutos en el Boulevard del Norte. Con este informe, retornamos a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo. En Zacapa, Santa Bárbara, sufren un duro golpe el turismo debido al COVID-19. Nuestro compañero Alexis Gutiérrez con los detalles. La crisis sanitaria del COVID-19 que enfrenta nuestro país también ha perjudicado a los impulsores del turismo. Y uno de los municipios que tiene mucho turismo es San Pedro, Zacapa, Santa Bárbara. Pero la crisis sanitaria ha dejado varios millones en pérdidas económicas. Pues nosotros en la parte turística nos sentimos afectados como todo el resto del país. Pero aquí lo más importante es la salud de nuestra ciudadanía. A eso no pasamos, pues Dios vendrá y nos recompensará más adelante. Pero ahorita lo más importante, y nosotros lo recargamos cada instante en nuestro municipio, que es la salud de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Bueno, realmente a lo comparativo con los años anteriores, nosotros estábamos hablando de un ingreso en la temporada alta, que era la Semana Santa, pues nosotros estábamos hablando acerca del medio millón, ¿verdad? Porque usted sabe el repunte que tuvo lo que es la famosa cascada, el cacao. Entonces eso a nosotros nos ha generado un declive, pero de igual forma el dinero pues más adelante se puede generar, la salud es lo que debemos de cuidar. Los centros turísticos que tiene el municipio de San Pedro, Zacapa, Santa Bárbara, son vigilados por la Policía Nacional y encargados del turismo, para que los ciudadanos no los visiten y respeten el toque de queda. Contamos con la parte del gestor, la parte del turismo, y eso conjunto con la parte de la Policía Nacional, pues estamos en vigilancia constante. En la parte del cacao, pues está el patronato, ¿verdad? Que es el que está activo ahorita ahí en esta parte de cuidar a nuestra ciudadanía. Ellos están limitando el acceso a lo que es el balneario. Y así, en la parte de las aguas termales, también está el patronato activo, trabajando en la parte de vigilancia, que no llegue mucha gente allá. Con el apoyo de TVMás Canal 26, Alexi Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Alex Lainez, usted se encuentra en este momento con el diputado Jorge Calix, hablando sobre esta petición que ha hecho hoy mismo, para buscar lugares seguros donde puedan hospedarse enfermeras, enfermeros, en general personal de salud. Adelante. Así es, Cindy, como usted lo manifiesta, esa petición o propuesta de noticieros hoy mismo, el diputado Jorge Calix la ha elevado a iniciativa de ley y él le ha hecho un agregado. Y para ampliarnos en detalle, el jefe de la bancada del Partido de Libertad y Refundación nos amplía en detalle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, hemos escuchado la propuesta que ha hecho hoy mismo, a raíz de todas estas historias trágicas que salieron a la luz en las últimas horas, en donde en su mayoría enfermeras llegaban a sus casas y recibían tratos discriminatorios de parte de vecinos e incluso de familiares. Eso no lo podemos permitir. La campaña de hoy mismo, Mecaló, es justa, es correcta, la asumimos, como diputado la elevamos a iniciativa de ley, se contrae básicamente a que la Secretaría de Salud pueda disponer de hoteles, de alquilar hoteles para el personal de medicina, de enfermería, de mantenimiento, de aseo o de cocina de los hospitales y centros de salud a nivel nacional, para que a petición de estos o quien lo requiera puedan ellos hospedarse en estos hoteles y estar tranquilos. El combate contra el COVID requiere que ellos estén, pues de alguna manera despejados y sin estar recibiendo este tipo de maltrato psicológico. Por otro lado, también autoriza a la OAVI a que ponga a disposición de la Secretaría de Salud bienes, viviendas incautadas, para que puedan trasladarse a estas viviendas incautadas, pues el personal de salud del país y sus familias si fuese necesario. Pero además yo le hago un agregado, que quien ejerza este tipo de actos discriminatorios tenga una pena, sea condenado. Este acto debe ser punible, castigado por el Estado, con una sanción penal de 5 a 10 años de reclusión. Miren, los médicos, las enfermeras, el personal de salud son la primera línea de batalla en la defensa, en la lucha que tenemos los hondureños contra el COVID. Ellos son la primera línea, ellos nos defienden a nosotros. Es inaudito, inhumano, es ingrato permitir o siquiera pensar que alguien va a discriminar a esta persona o va a impedirle el acceso a su vivienda por hacer su trabajo. Las enfermeras están haciendo su trabajo, están arriesgando su vida sin material de bioseguridad para salvar la suya. Eso no podemos permitir que quede impune. El que ejerza cualquier tipo de acto de discriminación en contra de un médico o una enfermera debe de ir preso, porque en estos momentos ellos son nuestra primera línea de defensa en la lucha contra el COVID-19. Nuestras vidas están en manos de los médicos, de las enfermeras. No es posible que permitamos que se les trate como ropa vieja, como zapato usado. Eso no lo podemos permitir. Abogado, esa iniciativa de ley ya fue presentada y usted de manera digital ya recibió una respuesta que fue recibido. ¿Qué sigue? Bueno, el proceso parlamentario indica que durante la pandemia todas estas iniciativas de ley son recopiladas en una misma comisión, una comisión especial que preside el diputado Mario Pérez y estaríamos esperando a que se haga un dictamen y que pueda ser discutido en el pleno lo más pronto posible. Esto se trata, nada más y nada menos, de darle la seguridad y la tranquilidad a nuestro personal de salud, a la primera línea de defensa de los hondureños en la batalla contra el COVID, que cuando terminen su extensa jornada de trabajo van a poder llegar a descansar a un lugar seguro donde nadie lo va a maltratar. Así de sencillo. Y además de garantizarles que si viene algún vivo, que si viene algún ingrato y les ofende, les discrimina por hacer su trabajo, por salvar nuestras vidas, esa persona deberá de pagar esa afrenta con prisión de 5 a 10 años. Muchísimas gracias. El abogado Jorge Calix, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, hablando para Noticieros hoy mismo, referente a esa iniciativa de la propuesta de Noticieros hoy mismo, más el agregado que ha colocado el abogado como conocedor en la materia legal. ¿Y qué se espera con esta iniciativa, ya trasladada hasta el Poder Legislativo? ¿Y cuándo se podría tener esa respuesta para que el pueblo hondureño pueda recibir esa mejoría o esa comodidad en bien inmueble? Mire, si la Comisión de Dictamen tiene la voluntad de sacar esto adelante, de favorecer a los médicos, a las enfermeras que hoy sufren actos de discriminación que no les permiten llegar a ni siquiera abrazar a sus hijos, oigan los relatos que han sacado hoy mismo, es terrible, que sufren discriminación de sus propias familias, tíos, diciéndole a sus sobrinas, no entra a esta casa. Mire, las enfermeras, los doctores, vienen con el estrés de trabajar todo el día por salvar nuestras vidas, lo que merecen es descansar tranquilos. Si ellos, si la Comisión tiene la voluntad de darle esta tranquilidad, de quitarle un problema, darle un problema menos a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud en general, esto podría ser discutido la próxima semana. Yo invito respetuosamente a los diputados de todas las bancadas a que apoyemos esta iniciativa, es un tema humano, no tiene ningún tinte político, es humanitario, es básicamente darle tranquilidad y seguridad a las personas que constituyen nuestra primera línea de defensa en esta gran batalla contra el COVID-19. Abogado Calix, ya en San Pedro Sula, Sinajer le notificó a Noticieros hoy mismo que tiene instalado un lugar para albergar 400 personas, pero es en San Pedro Sula, lugares como en Francisco Morazana, que también después del departamento de Cortés, son los lugares donde más casos positivos de COVID han dado positivos, también ocupan lugares de acopio para el personal médico, y obviamente los otros departamentos que presentan casos positivos de esta pandemia. Mire, aquí voy a hacer yo un apartado importante. Yo no estoy queriendo que manden a las enfermeras a un macroalbergue, por ejemplo. Nosotros estamos hablando de darles las viviendas incautadas por la BABI, hoteles, alquilar hoteles. Hoy, actualmente hoy, el personal administrativo de la Secretaría de Salud tiene alquilado un hotel en Tegucigalpa, el hotel más lojoso de Tegucigalpa, el hotel intercontinental. Eso no debe ser para el personal administrativo, debe ser para las enfermeras, para los médicos. Estamos hablando de lugares cómodos, no macroalbergues, y eso quiero que quede bien claro. Además, también sería de alguna manera de apoyo para el sector hotelero, que está bien golpeado por la crisis del COVID, pues no tiene ningún paciente, ningún, perdón, huésped en ya casi dos meses. Así que esto se puede hacer en todo el país. En todo el país hay hoteles, y están hoy vacíos, en todo el país hay una vivienda incautada, a un corrupto, a un narco, que puede ser utilizada para darle tranquilidad y seguridad a nuestro personal que constituye la primera línea de defensa en la batalla contra el COVID. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al abogado Jorge Calix, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundaciones, hablando sobre esta iniciativa entre el abogado y también la petición de noticieros hoy mismo en un conjunto. Es momento de hacer una pausa comercial, pero enseguida más información en sus noticieros hoy mismo. Y a continuación le ampliamos más sobre estos lugares seguros para personal médico en el norte del país con nuestra compañera Isis Ramírez. Ante denuncia realizada por noticieros hoy mismo sobre discriminación contra personal de salud y enfermeras, autoridades de Sinajer anunciaron la habilitación de lugares seguros con las condiciones necesarias para que las enfermeras y el resto del personal que atiende a los enfermos con COVID-19 puedan vivir mientras dure la pandemia. San Pedro Sula será la primera ciudad en el país en contar con estos lugares. Se ha habilitado un lugar seguro de descanso para este personal que puedan, uno, si tienen problemas de seguridad, donde viven y no les permiten el ingreso, poder hacer uso de estas instalaciones o también si viven en otra ciudad y trabajan dentro de San Pedro Sula, puedan hacer uso para descansar y después ir a su vivienda ya descansada. Tenemos alrededor de 420 personas que podrán utilizar siempre siguiendo un protocolo de seguridad dentro, no solo de bioseguridad, sino que también siguiendo las normas de seguridad. A diario son muchas las denuncias de discriminación y hostigamiento para el personal de salud que se encuentra en primera fila en la lucha contra la pandemia. Esta situación es condenada por diversos sectores. Sí, yo creo que de todo esto debemos de ser conscientes todos los ciudadanos. Por un lado también las autoridades de tomar algunas decisiones y ver cómo se pudiese solventar esto, creo que sería muy oportuno. Y también por otro lado el llamado a la ciudadanía para que seamos conscientes todos de que esta gente, como se ha dicho en forma reiterada, están en la primera línea de trabajo. Están prácticamente casi como ofrendando su vida para atender a pacientes y no es justo que se les trate de una forma indigna. Y muchos de ellos que no son precisamente de la localidad donde desarrollan sus actividades laborales, creo que pudieran tener acceso a un alojamiento aprovisionado por el Estado. Ya sea que el Estado llegue a un acuerdo con los hoteles, ya sea que el Estado utilice muchos de los bienes, viviendas y complejos que han sido incautados por el Estado y que son administrados. ...en la calle. Yo creo que es un momento muy importante este para pedirle a la población y crear conciencia en la población. Nosotros necesitamos que no se continúe discriminando al personal de enfermería. Es importante que entendamos esa parte todo porque el personal de enfermería hace un trabajo muy importante por la población hondureña. El personal de enfermería trabaja todos los días salvando vidas. Las enfermeras y enfermeros de Honduras están dispuestos a continuar con la atención a los enfermos, pero la discriminación debe determinar entre la familia hondureña. Isi Ramírez, Noticieros, hoy mismo. Y sí, si cambiando de tema se esperan lluvias, ¿en qué sector del país? Adelante. Así es, Cindy, buenas noches. Un gusto saludarle ahí en estudio. En efecto, se han registrado lluvias y chubascos en varias partes del país, pero que sea Mario Centeno de Senaos Copeco quien nos amplíe esta información. Muy buenas a todos los televidentes de hoy mismo. El estado del tiempo para este día y para el día de mañana, domingo 10 de mayo. Este día se han registrado lluvias, chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre la región occidente. Estamos esperando que en horas finales de la tarde, primeras horas de la noche, se registren lluvias de menor intensidad sobre Lloro, de Comayagua, Francisco Morazán. También algo de actividad eléctrica, lluvias dispersas sobre el departamento de Cortés y Atlántida. El día de mañana las lluvias tienden a ser más intensas. Una vaguada que nos está afectando unido con la entrada inmediata del Pacífico están generando lluvias de mayor intensidad y nos están dejando siempre los mayores acumulados sobre la parte central, sur y occidente del territorio nacional. En la parte norte, Cortés y Atlántida son los departamentos que podrían presentar lluvias de mayor intensidad. Estaríamos esperando que esta lluvia pudiera presentarse después del mediodía. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos el oleaje alterado en el Golfo de Fonseca de 4 a 6 pies con máximos de 7. La parte caribe de 2 a 4 con máximos de 6. Mario Centeno, Senado. Bueno, esto es lo que nos ha dicho Mario. Pues, se esperan varias lluvias y chubascos para este domingo a las personas. Pues, les tenemos que decir, pues, de que se protejan para que no haya ningún percance con estas lluvias o chubascos a nivel nacional. Cindy, con usted retorno a Estudios Principales. Gracias, Isis. En Intibucá, Henry Fiayos nos informa que productores de café se verán beneficiados por el gobierno. Veamos de qué se trata. Para reducir los impactos que también se tendrán en el rubro del café, con la situación del COVID-19, el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura en Intibucá, apoyará unos 5,500 pequeños productores de café con la entrega de fertilizantes. 33,000 quintales de café que van a ser distribuidas entre 5,500 familias pequeñas productoras de café que ahora mismo van a poder fortalecer su producción a través de la fertilización en un cultivo que responde de manera directa al nivel de fertilización en cuanto a los rendimientos que se puedan obtener. Además de esto, para familias que producen arriba de 200 quintales o que reportaron en la temporada 2018-2019 arriba de 200 quintales de café producidos, se está poniendo a disposición también agrocrédito 8.7 para que se pueda accesar a créditos a una tasa de interés totalmente baja, también histórica, porque nunca antes la habíamos visto. La entrega se hará efectiva a través de los técnicos de dicta La Esperanza. Desde el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Noticieros, hoy mismo. Este día se ha dado a conocer a través de un comunicado de la Administración Aduanera de Honduras sobre el cierre temporal de la aduana El Florido. La Administración Aduanera de Honduras comunica a la población en general y usuarios que lamentablemente un delegado de salud en la aduana El Florido, ubicada en el municipio de Copán, Ruinas, en el departamento de Copán, dio positivo a la prueba de COVID-19. De acuerdo a los protocolos establecidos por Sinajer, el delegado de salud ha sido aislado bajo supervisión médica. Es importante mencionar que temporalmente se cierran las operaciones aduaneras inmigratorias por la aduana El Florido en el occidente del país. Vía teléfono tenemos al alcalde de Copán, Ruinas, el señor Mauricio Arias. Alcalde, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Nos podrían hacer sobre este cierre temporal? Buenas noches, Cindy. Un gusto saludarla. Efectivamente, el día de hoy, el personal de aduana fue puesto en cuarentena debido al caso positivo que apareció en la aduana y de esta forma se hicieron las actividades en la misma. precisamente para realizar las pruebas necesarias y hacer los erros epidemiológicos tanto de los vecinos como de los títulos familiares dentro de la ciudad. ¿Están haciendo más pruebas para el personal que estuvo cerca de esta persona que dio positivo? Es correcto. El día de hoy, los representantes de la Secretaría de Salud están realizando las pruebas a los empleados de aduana y puestos en cuarentena para poder evaluar. ¿Verdad? Hasta el momento, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran ellos? Y así evitar que esto no se vuelva una crisis que pueda ser irreversible para los ciudadanos de Copán, Ruinas. Alcalde, ¿usted nos puede confirmar dónde se deben desviar el transporte que pasaba por esta aduana y que está temporalmente cerrada? Bueno, yo no manejo las cifras exactas, pero sí transitan más de 400 rastras por la aduana del servicio. Me refería, en el comunicado mencionan que se pone a disposición la aduana de Agua Caliente en Ocotepeque y también Corinto en Cortés para que los medios de transporte y usuarios en general se desvíen, desvíen sus rutas y realicen sus operaciones correspondientes temporalmente. ¿Esto usted sí lo maneja? ¿Lo puede confirmar? Es correcto. En el comunicado, ¿verdad? ¿Qué hace? De aduanas, se ponen a disposición estas dos aduanas para que todo este tráfico transite por estos puntos, dentro del Corinto y la frontera de Agua Caliente en Ocotepeque. ¿Tiene aproximadamente usted la información de cuándo se podría abrir nuevamente esta aduana? Bueno, esto va a depender, ¿verdad?, de los resultados de las pruebas que realicen los representantes de la Secretaría de Salud y donde puedan garantizar, ¿verdad?, que no hay efectos de una contaminación mayor por todo el tránsito que hacen las personas y las empresas por esta aduana. Bien, muchas gracias, alcalde. A usted. Buenas noches. El alcalde Mauricio Arias, de Copán Ruinas, informándonos, confirmando también sobre este cierre temporal de la aduana El Florido. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esta mañana, en sesión virtual del Congreso Nacional, se aprobó la ampliación de 45 días para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Alex Laines, con los detalles. Con esta ampliación es la segunda vez que se dilata la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. En este periodo se busca recibir propuestas y capacitar personal del Poder Judicial. Porque va a servir para poderse llevar a cabo las capacitaciones durante estos 45 días que estaríamos ampliando la vacate o ley y sobre todo para los operadores, fiscales, jueces y magistrados. Tuvieron seis meses, hoy tienen 45 días y esperamos que lo aprovechen porque este Congreso les ha abierto las puertas para poder escuchar estas propuestas. La bancada de Libertad y Refundación pide que este tiempo sea aprovechado en dirimir los puntos aún sin acuerdo. No importa lo que se le dé al Código, un día, 10, 15, un mes, seis meses, lo importante es que podamos trabajar en corregir los errores. ¿Y cuáles son los errores? Hay muchas disminuciones de penas, sobre todo en delitos que tienen que ver con corrupción, por ejemplo. Hay delitos que desaparecen, como la violación a los deberes de los funcionarios. Ese es un delito que solo lo cometen los funcionarios públicos, es decir, los políticos. Miembros de la sociedad civil son del criterio que la ampliación debe ser acorde al tiempo que se necesite para valorar e incorporar o no las propuestas hechas por los diferentes sectores. Ampliar tendría que ser en términos de tener suficiente tiempo para que todos estos electores presenten sus propuestas y que las distintas bancadas las valoren y las incorporen a este instrumento tan importante como es el nuevo Código Penal. Las reformas en discusión se deberán realizar en este tiempo para no dilatar esta nueva herramienta jurídica según el designado presidencial. Que se culmine entonces con me imagino una serie de reformas que están en discusión y que deberán de hacerla durante estos 45 días. Yo lo que sí quisiera es que ya entrara en vigencia con las reformas debidas porque no podemos seguirle dando vacación y vacación y vacación a este tipo de cosas sino ya dejar definido. Ya pasó demasiado tiempo para que no entre en vigencia algo con las reformas debidas. Penalistas aseguran que el país necesita un nuevo Código Penal. Porque el país requiere de una normativa penal nueva porque a mi juicio como penalista lo puedo decir ya el actual Código Penal vigente ha cumplido su función de 30 años ya no está acorde con las nuevas modalidades de la delincuencia común de la delincuencia organizada y aún más de la delincuencia transnacional. En la primera ampliación a la vigencia del nuevo Código Penal que fue por seis meses solo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Colegio de Periodistas de Honduras presentaron propuestas para mejorar el nuevo Código Penal. Alex Lainez Noticieros hoy mismo. Sobre este tema se pronunció el diputado del Partido Nacional el señor Reinaldo Economo. Escuchemos. Reconocer en el doctor Mauricio Oliver Herrera que tuvo a bien escuchar a diferentes sectores previo a que se diera la fecha que se tenía que era el 10 doctor Oliva escuchó a los diferentes sectores y estos sectores solicitaron que hiciera una pacate en ley y se dio en la reunión virtual por 45 días. Pero ¿para qué sirve esto? Primero para seguir sociabilizando seguir haciendo un debate de esto porque hay gente que cree que todavía faltan muchos argumentos ahí para poder transparentar el proceso judicial en Honduras dos el COET el consejo de la empresa privada y el colegio de periodistas han presentado una solicitud de alguna reforma y algunas propuestas que ellos tienen y debemos hacerlas debemos escucharlas y debemos integrarlas si fueran necesarios si esto viene a transparentar este nuevo código y tres importante yo creo que la sociedad está ávida por tener una justicia cristalina una justicia que permita a todos y todos los hondureños confiar en ella y hoy tenemos estos 45 días para debatir para concientizar pero sobre todo que esto sea público socializar este nuevo código para este martes 12 de mayo a las 11 de la mañana hrn y tunota.com le invitan al foro la libertad de prensa y fake news moderado por Juan Carlos Barahona director de hrn y con invitados especiales para discutir temas de la libertad de prensa la responsabilidad de los medios de comunicación el negocio detrás de las noticias falsas y cómo no caer en ellas participe este martes 12 de mayo a las 11 de la mañana por el facebook live de hrn o por sus frecuencias a nivel nacional mañana se celebra el día de la madre y a continuación le presentamos una historia de una madre y una bombero una historia ejemplar hermana madre y bombera es la historia de Marisela Sierra quien hace 18 años es miembro del cuartel general del cuerpo de bomberos de Honduras ingresé a la institución cuando tenía 12 años a medida de que iba transcurriendo el tiempo pues gracias a Dios pues me dieron una oportunidad de entrar a la guardia permanente y cuando ya ingresé aquí fue una experiencia muy bonita fueron cosas maravillosas que pasé aquí a los 21 años fallecieron sus padres y se convirtió en madre de sus hermanos ahora tiene sus propios hijos a quienes se educa con amor su labor diaria y su forma de ser también se ha vuelto un ejemplo para sus compañeros también ella pues en su día ella representa en nuestra institución un ejemplo grande pues de mujer ya que ella es una mujer dedicada a lo que es el trabajo pues y esto es un ejemplo digno pues para la mujer ser miembro del cuerpo de bomberos es una labor que la enorgullece lo más difícil fue cuando hubo una inundación en la colonia en el retiro cuando varias familias quedaron aplazadas por medio de rocas y todo eso tuve que salvar a un bebé que estaba atrapado también en este día tan especial envía un mensaje a las madres hondureñas y sobre todo a sus padres ya que no podemos celebrar como lo hacíamos siempre nos toca celebrar en casa ser fuerte y pues paciencia a que pase todo esto bueno el mensaje para mis padres y mi hermano mayor que yo sé que día a día me cuidan y y eso es lo que me llena de orgullo pues aunque no están cerca viéndome como desarrollo mi trabajo y todo pero yo sé que ellos me guardan en cada momento este año la celebración del día de la madre será distinta no habrán besos ni abrazos no obstante la fecha no pasará desapercibida Francis Espinal Noticieros hoy mismo en la ceiba no homógenos informa que 1200 familias han sido beneficiadas con raciones de alimento con el propósito de hacerle frente a la emergencia por coronavirus unas 1200 familias han sido beneficiadas con una ración de alimentos para un mes gracias a la gestión de familias españolas que apadrinan niños de varias comunidades de los municipios de Balfate y Santa Fe en el departamento de Colón la fundación hay una acción pues está se siente comprometida verdad en apoyar a las familias de las comunidades porque estamos trabajando con el auspiciamiento de niños personas de España que no les sobra su dinero sino que tienen la voluntad de apoyar un niño en estas comunidades tan vulnerables verdad hasta la fecha se han entregado más de 200 toneladas de alimento con productos básicos como arroz frijol maíz aceite azúcar sal y harina de trigo la mayoría de primera necesidad en los hogares hondureños ahorita pues lo que ha sufrido con esta pandemia todas las ayudas son de gran importancia y pues no de la familia simplemente gracias la estrategia de apoyo se ha coordinado a través de la red humanitaria las mancomunidades y los gobiernos locales nosotros como municipalidad estamos complementando al 100% las comunidades visitadas y en la segunda etapa como en la primera cubriendo al 100% nuestra querida población la ayuda humanitaria de los padrinos españoles es coordinada por la fundación ayuda en acción y actualmente ha beneficiado a más de 10 mil familias de los departamentos de gracias a Dios lloro, lempira y colón en la ceiba y con esto concluimos gracias por acompañarnos feliz noche